Me puedes pedir lo que sea Que robe un segundo de una luna llena Me puedes pedir lo que sea Que huyamos sin rumbo, que nadie nos vea Puedes pedirme que llene de besos la lluvia Y mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo De amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amarte o alejarte de mí Nada que no sea quererte Cuidarte o tenerte Queriéndote así Me puedes pedir lo que sea Pero que sea junto a ti Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea Que mienta contigo aunque nadie nos crea No puedes pedirle que llene de besos la lluvia Mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo Amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amarte o alejarte de mí No puedes pedirle que llene de besos la lluvia No puedes pedirle que llene de besos la lluvia Y no puedo pedirle que llene de besos la lluvia Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amarte o alejarte de mí Nada que no sea quererte Cuidarte o tenerte queréndote así Nada que pueda perderte Que no vuelva a verte Por no estar aquí Puedes pedir lo que sea Pero que sea junto a ti 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 Pero que sea junto a ti